Presidente Correa demandará por hackeo a sus correos electrónicos. Activista norteamericana constata daños de Chevron en la Amazonía. Asamblea aprueba la creación de las universidades Yachay e Iquiam. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es Cordiales saludos a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. El presidente de la República, Rafael Correa, topó varios temas en su habitual conversatorio de los días martes con los medios de comunicación de Guayaquil, entre los cuales se refirió a la reciente gira a Europa y el hackeo a sus correos electrónicos. En relación de este último punto, el jefe de Estado señaló que demandará al asambleísta opositor Cleber Jiménez, quien dice poseer esa información obtenida de manera irregular. Se han hackeado los mensajes del presidente de la República y eso no se puede permitir. Somos tan transparentes que pese a que no hackearon, el juez de Nueva York rechazó eso porque era irrelevante. Pero por supuesto, esa información también la tiene por casualidad este señor Cleber Jiménez. El tipo cita textualmente mensajes que le han llegado al presidente de la República. Eso aquí en Estados Unidos, en la China con Chichina, es delito. Aquí nadie podrá estar sobre la ley y responderemos legalmente. Sobre lo referente a su gira por Europa y la posibilidad de emprender un acuerdo comercial con la Unión Europea, indicó que las negociaciones están avanzadas, pero que no sacrificará al pueblo ecuatoriano si es que este acuerdo no es altamente beneficioso para el país. Estamos negociando un acuerdo comercial y de cooperación con la Unión Europea. Tenemos claras las líneas rojas. Prácticamente esas líneas rojas eran cuatro o cinco fundamentales. Hemos llegado a acuerdos. Las cosas van bien, pero el supuesto que no siga un acuerdo, bueno, no vamos a pasar esas líneas rojas, no vamos a sacrificar aquello que es tremendamente riesgoso para el país. Pero por lo pronto las cosas van bien y esperamos en el primer trimestre firmar el acuerdo. La voluntad política del gobierno es firmar un acuerdo, pero no a cualquier costo. Eso que lo tenga muy claro el pueblo ecuatoriano. Asimismo, el presidente Correa repudió las acciones ocurridas en un operativo en contra de la minería ilegal, en donde patrullas de militares fueron recibidos a bala y autorizó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a que los uniformados se defiendan de las agresiones. Todo mi respaldo a las Fuerzas Armadas, no solo el derecho, la orden de su comandante en jefe, presidente de la República, de defenderse en caso de que sean atacadas y ratificó la voluntad del gobierno de la Revolución Ciudadana de no permitir minería ilegal que está destrozando nuestros ríos. Este conversatorio fue transmitido por 230 radios a nivel nacional y 26 canales de televisión. La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo en contra de la compañía Chevron antes Texaco por el daño ambiental ocasionado a la Amazonía ecuatoriana durante su tiempo de operación en el país. Sin embargo, la sala encargada del caso eliminó lo relacionado al monto adicional si es que la petrolera no pide disculpas por el daño producido, lo que generó una reducción en el monto a indemnizar a los pueblos amazónicos afectados. La petrolera estadounidense, a través de sus abogados, había solicitado la casación del fallo del juez de sucumbíos, que le condenó a pagar tiempo atrás una indemnización de 19 mil millones de dólares. Antonia Yujás, experta estadounidense en petróleo y energía, visitó los campos en la Amazonía ecuatoriana que fueron afectados por la empresa petrolera Chevron Texaco mientras operó en el país suramericano entre 1962 y 1990 y evidenció los daños ocasionados en el lugar. La activista visitó los pozos que no fueron subsanados ambientalmente por Texaco y que desde el 2007 fueron visitados por otros reconocidos activistas y personalidades a nivel mundial como los actores de cine Danny Glover, Brad Pitt y Daryl Hanna. En septiembre, el presidente Rafael Correa visitó los campos y lanzó a nivel mundial la campaña La mano sucia de Chevron para que se constaten los daños ambientales de la petrolera estadounidense, la cual lleva adelante una campaña de desprestigio en contra de la justicia ecuatoriana que sentenció el millonario fallo. La primera impresión es que realmente es bien que es cercano, estamos a la carretera, he visto que solo introduciendo el palo un metro más o menos ya se tiene estos residuos tóxicos. Y ella puede ahorita oler, pasó la mano por el palo y huele que es crudo podrido. Y realmente les impresiona porque ya son 30 años de que esto está así. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecid mediante rueda de prensa informó sobre las problemáticas y propuestas para la elaboración de trabajos de titulación en la Universidad Ecuatoriana. En la economía puedo presentar un proyecto de inversión, en educación puedo plantear el desarrollo de un currículo, por ejemplo. Los artistas pueden proponer obras, proponer productos artísticos, en las áreas exactas se pueden proponer y tecnológicas, se pueden proponer dispositivos o adaptaciones tecnológicas. No se está eliminando la investigación como una opción y debe estar claro que el nivel de rigor de estos trabajos es alto. La labor de los agentes de tránsito en la capital transcurre con normalidad, según el alcalde Augusto Barrera. Son más de mil los nuevos agentes que ahora controlan el tráfico vehicular en las calles de Quito. El contingente que antes estaba de la Policía Nacional en tránsito hoy va a tener dos funciones. La una va a fortalecer las unidades de policía comunitaria y la segunda va a ser un equipo dedicado a la coordinación con temas de tránsito. Y yo creo que paulatinamente, por supuesto, la ciudadanía va a ver mejoras significativas también en la propia gestión del tránsito. El proyecto de ley de creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yacha y recibió el apoyo de 112 votos en la Asamblea Nacional, con lo cual se aprobó en segundo debate. Lo mismo ocurrió con la creación de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, la misma que fue aprobada con 102 votos. Ahora falta el visto bueno del presidente Rafael Correa para que estos centros de estudios de alto nivel sean una realidad. Urcukí, en la provincia de Imbabura, alberga la denominada Ciudad del Conocimiento Yachay, mientras en Muyuna, en la provincia de Napo, será la sede de la Universidad Regional Amazónica Iquiam. Así lo determinó una mayoría en la Asamblea Nacional. Y para uno de los asambleístas miembros de la Comisión de Educación, este es uno de los más grandes objetivos que ha promulgado el gobierno de la Revolución Ciudadana. Son parte de la matriz productiva en lo que tiene que ver con la investigación, los maestros capacitándose constantemente y obteniendo títulos de tercer y cuarto nivel, los artistas que van a poderse profesionalizar, y ese laboratorio al ambiente que tenemos en la región amazónica. Un total de 1.100 millones de dólares se ha presupuestado para la creación de los cuatro centros de educación superior, monto que se prevé invertir en los próximos años. Tiene que ver con presupuesto de inversión, es decir, son estos proyectos que se presentan asemplares, tienen la pertinencia, son aprobados, luego tienen partida presupuestaria, y a esto corresponde toda esta primera etapa de los cinco años de inversión. Frente a las afirmaciones de asambleístas de oposición de que las actuales universidades públicas verán disminuido su presupuesto, Ponce aseguró que No se menoscabará en valores absolutos lo que las universidades actualmente han venido recibiendo para su presupuesto. Se espera que la próxima semana el Legislativo retome el segundo debate de la creación de las Universidades de las Artes y Nacional de Educación, que estarán ubicadas en Guayaquil y Cañar, respectivamente. La Comisión de Investigación 30S organiza hasta el 15 de noviembre el Encuentro Académico 30S Jornadas de Reflexión, Acción, Estado, Democracia y Participación Política en el Auditorio de Ciespal. El objetivo es brindar elementos conceptuales e históricos suficientes para consolidar una opinión fundamentada sobre los factores que tuvieron incidencia en los hechos registrados del 30S de 2010, cuando una revuelta policial estuvo a punto de socavar la democracia. El histórico edificio de Ciespal es el escenario hasta donde se han dado cita expositores nacionales e internacionales, que abordarán el tema del fallido golpe de Estado en contra del presidente Rafael Correa. Uno de los principales objetivos es consolidar una memoria histórica de los hechos que se suscitaron aquel día y el rol fundamental de la ciudadanía en defensa de la democracia. Lo que venía sucediendo desde Abdalá Bukaram hasta abril 20 del 2005 no es otra cosa que una manifestación democrática de un pueblo que cree fervientemente en que los procesos en nuestros países tienen que ser por esa vía. La presencia de representantes de países que han experimentado golpes de Estado es uno de los aspectos a destacar del simposio. Desde sus puntos de vista son importantes para el trabajo de la Comisión porque nos ayuda también a entender el contexto geopolítico y político en el que el Ecuador se desenvuelve, que este no es un proceso aislado del contexto internacional. Al respecto de las tareas de la Comisión, Vaca aseguró que hasta la primera quincena de diciembre se tiene previsto dar por finalizado el proceso de investigación. La invitación está abierta a toda la ciudadanía para que formen parte de este encuentro, que es de libre acceso, y se desarrollará hasta el viernes 15 de noviembre. La ministra de Inclusión Económica y Social, Dori Solís, señaló que en beneficio del desarrollo de la primera infancia se va a construir mil centros infantiles del Buen Vivir a un costo de 350 mil dólares cada uno hasta el año 2017. Los centros son parte de los proyectos emblemáticos que ejecuta la cartera de Estado, la cual prevé invertir más de 400 millones de dólares en infraestructura de calidad en zonas urbano marginales y rurales para revertir la pobreza intergeneracional. Unos 500 especímenes de mariposas están alojados en el vivero de plantas carnívoras del Jardín Botánico de Quito, ubicado al interior del Parque de la Carolina, al norte de la capital. La exhibición permanecerá allí hasta el próximo 17 de noviembre. Los llamados seres del sol, insectos que vuelan mostrando sus llamativos colores cuando el calor y la humedad son más fuertes, están en Quito, en el Jardín Botánico, ubicado en el Parque Carolina. Las condiciones ambientales del vivero de plantas carnívoras simulan su hábitat natural. Entonces mantenemos un invernadero que simula un clima tropical húmedo. Los más de 500 ejemplares de 16 clases diferentes llegaron a la capital hace más de un mes desde criaderos certificados por el Ministerio del Ambiente. Ellos se alimentan de fruta madura y agua azucarada. Además, es mucho lo que nos pueden enseñar. Como es la metamorfosis, inicia siendo un huevo, después es una larva, después se teje un capullo y después de cierto tiempo nace una mariposa. Son indicadores de la biodiversidad y del estado de un lugar que nos indican si está saludable. La exposición se encuentra disponible hasta el 17 de este mes. En Ecuador existen más de 2.000 especies, 220 de estas propias de nuestro territorio. Más buenas noticias. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGAP, mantendrá el precio mínimo de sustentación del quintal de maíz en 14,80 dólares. En el plano internacional les presentamos un resumen de los acontecimientos noticiosos más importantes de Latinoamérica y el mundo. Con 6,5 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto, Bolivia cerrará el año según el presidente de ese país, Evo Morales, superando con diez décimas el pronóstico del mismo presidente. Además, confirmó que la inflación no superará el 8% al finalizar el 2013. Con el fin de llegar a un acuerdo en cuanto a la próxima cumbre del Mercosur prevista para diciembre, José Mujica, presidente de Uruguay, viajará a Venezuela para reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pues ha pensado posponer la cumbre para febrero, según lo señaló el prosecretario de la presidencia uruguaya, Diego Canepa. Al norte de Nicaragua, campesinos de la zona formaron una cooperativa agroforestal para sembrar árboles para leña. Al ser esta, una necesidad de la población de Ocotal ha causado serios daños a los bosques de la zona. El gobierno les ha otorgado dos hectáreas de terreno para sembrarlos durante un periodo de cinco años renovables. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos otorgó la medalla de la amistad a la activista social argentina Amalia Edith Gleif por su permanente labor en los movimientos de solidaridad con Cuba en su país. De esta manera finaliza El Ciudadano al Día. De mi parte los espero en la próxima edición. Hasta pronto.